Casi será un método que tienen analizado de cómo robar y desprestigiar al que denuncia los hechos, yo denuncio los hechos, que ya lo habían practicado antes. O sea, me roban cinco cosas, devuelven dos, y dicen, pero denunció que le robaron estas cinco cosas, y mira, ahí está con dos cosas de las cinco que le robaron. A veces no es que las devuelven, a veces uno compra una cosa exactamente igual porque la necesita para trabajar, y a veces no, a veces sí usan un método como lo que hicieron hace poco con mis remeras. Se llevaron un montón de cosas, lo que hacen es dejar tirado un par de cosas de las que me robaron para que las recupere, y para que uno quede como un mentiroso. Eso ya lo habían hecho con cámaras, con cosas, pero se quedan el material de adentro. Nunca devolvieron la grabadora de prensa, y hay dos de las cámaras que nunca las devolvieron, hay dos de las grabadoras que nunca las devolvieron, de varias que son, hay varios pendrive que nunca los devolvieron, hay discos de memoria que nunca los devolvieron, y así sucesivamente. De todos modos, más allá de lo robado, hay cosas que las hicieron, incluso en pacto de antinomias, sin haber robado, lo cual ya demuestra ahí otra cosa muy extraña. Otra cosa muy extraña, y aparte, si se aplicase la razón de que nunca robaron nada, entonces quiere decir que todas las izquierdas son macristas. Lo dejo solo para entendidos.